La Liga Infantil de Fútbol Tepeyac, fundada por el padre Guillermo Garrola, fue el semillero de grandes futbolistas como Lupillo Flores, destacado como centro delantero en equipos profesionales. Otro centro delantero fue Mario Mudo Juárez, que ingresó al Atlético Moralía para luego jugar con el Veracruz, teniendo como entrenadores a destacados futbolistas. Así como hubo futbolistas en el barrio de Carrillo, también destacaron varios equipos como el Asturias, fundado en 1957, y años más tarde cambió su nombre por el de Guadalajara, con jugadores como Abriel López Rivera, entre otros. Otro equipo de tradición en el barrio de Carrillo es el Dinamo de Raúl Martínez Rodríguez, quienes conquistaron campeonatos de Liga y Goleo. El Deportivo Carrillo, Grabadora Michoacana, Ferretera Luna, Ciudad Madero, Super Farmacia, Boca Junior y Eleón, eran los famosos y felizmente recordados equipos de fútbol del barrio de Carrillo. Porque al conocerla, y al sentir la selva por ti, yo no sé.